Así es señoras y señores, somos Sentimiento Juvenil para todo Perú Vamos para Bolivia, Chile, Argentina, eso vamos a ir San, 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 zapate adicto San, 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 zapate adicto, dale, dale, dale Ese pasito, ese pasito, como la gozamos, como la bailamos señores Vuelta, vuelta, fuertecina, vuelta, vuelta, fuertecina Básalo, vuelta, vuelta, fuertecina, como la baila aquí en el Perú Buenos días, buenos días, diva, ese pasito bailamos Ese pasito, gozalo Como la bailan las chicas, a ver, ¿cuáles están las chicas solteras? ¿Cuáles están las mujeres solterinas? ¿Cómo la bailamos esta noche? Eso que bonito Eso fue el saludo musical para cada uno de ustedes, señoras y señores Sentimiento Juvenil en el escenario Vamos a alegrar una bulla Eso Ahora sí empezamos para todos ustedes 5, 4, 3, 2 Eso Vamos a bailar y gozar, señoras y señores Para ti, bueno ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! Quiero saber con quién estás Otra vez Quiero saber con quién estás A ver Quiero como estés mi amor, pero no puedo porque no estás. Quiero abrazarte mi vida, pero no puedo porque no estás. Quiero abrazarte mi amor, pero no puedo porque no estás. Quiero abrazarte mi vida, pero no puedo porque no estás. ¡Zapatito! 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 No quiero verte llorando, todo mal que haces se paga. No quiero verte llorando, todo mal que haces se paga. No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz. No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz. ¡Zapatito! 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 ¡Zapat Quisiera saber cómo es mi amor Quisiera saber cómo es mi amor Quiero abrazarte a mi amor Pero no puedo por ti Quiero abrazarte a mi vida Pero no puedo por ti ¡Vamos los niños! ¡Vamos! Es zapateo, vela ¡Ajó! ¡Fuertecita! 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 ¡Básala! ¡Fuertecita! ¡Zapateo! 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 ¡Vamos! ¡Esa! Huecaré mi bien Por tus engaños y amor, yo te empecé a dejar Por tus engaños y amor, yo te empecé a dejar Te quedarás solito, me hiciste mucho ya Te quedarás solito, me hiciste mucho ya ¡Eso sí! ¡Eso es el zapatito, no se goza por vos! ¡Eso es pollerita! ¡Eso es pollerita! ¡Zapatito! 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 ¡Eso! ¡Búzate! ¡Búzate! No te sufro, no me deje miedo No te sufro, no me deje miedo Yo juro que cantaré, no me deje miedo Yo juro que cantaré, no me deje miedo Perdónate, no puedo, no me fallaste, mi amor Perdónate, no puedo, no me fallaste, mi amor Tanto yo te amaba, volver contigo jamás Tanto yo te amaba, volver contigo jamás ¡Eso! El zapateo, el zapateo, el zapateo Ese zapatea vito, ven a mujeres ese zapateo Zapatatea vito mujeres, zapatea vito mujeres Zapatatea vito mujeres, dale, dale, dale Sigue Perdónate, no me llamo Perdónate, no puedo Perdóname, 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 no puedo Reconozco mi error, volver contigo jamás Reconozco mi error, volver contigo jamás ¡Sí, sí! ¡Sentimiento juvenil para todo el Perú! ¡Vamos, siempre con los amigos! ¡Oye, el proyecto impula! ¡Todo el tema de la experiencia! ¡Así, así, 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 así! Perdóname, perdóname, no puedo Perdóname, perdóname, no puedo Reconozco mi error, volver contigo jamás Otra vez Reconozco mi error, volver contigo jamás Cariño, pero con la familia Rodríguez Adón, María Rodríguez ¡Aquí todos los amigos! Zapatito, 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 Zapatito ¡Sa, sa, sa, salay! ¡Eso! Ahí está en ese bonito, dice Gordé Pelo, de María Fernanda y Rey Díaz. Ahí están los pequeñinos, para los padrinos. ¿Cómo lo dice? Marillo. Solo fue una mentira, recuerdo bien aquel día. Cuando tení tu patrón, ¿qué fue que me has olvidado? Nunca me amaste de verdad. ¿Qué fue que me has olvidado? Solo jugaste con mi amor. ¡Sa, sa, sa, salay! ¡Eso es maldito! ¡Aleja a los padrinos! ¡Eso es maldito! María Fernández, ahí estamos cariños, para los padrinos del señor Leonía Sávila, Violeta Hilario, como la goza, como la goza, como zapatea. El amor que me prometiste, solo fue una mentira. ¡Eso es maldito! Yo tengo vieja que al día, cuando te vi con lo peor. ¡Eso es maldito! ¡Eso es maldito! Yo lo llevo aquí me has olvidado, nunca me amaste de verdad. ¡Eso es maldito! Yo lo llevo aquí me has olvidado, solo jugaste con mi amor. ¡Fa, sa, sa! ¡Sala! ¡Sala! ¡Eso es más cinco chavitas! ¡Cómo bailar los varones! ¡Somacaditos varones! ¡Somacaditos varones! ¡Somacaditos varones! ¡Dale, dale, dale! ¡Somacaditos varones! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Sigue! ¿Qué más que me has olvidado? ¡Sugáme a más que de verdad! ¿Qué más que me has olvidado? ¡Solo jugaste con mi amor! ¡Ay, amor! ¡Pero qué fácil me has olvidado! ¡Pero qué fácil me has dejado! ¿Qué pasó, Cholita? ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Dale! ¡Somacaditos varones! ¡Solo jugaste con mi amor! ¡Eso es más que de verdad! ¡Somacaditos varones! ¡Somacaditos varones! ¡Somacaditos varones! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, siga! ¡Megual gan Ponos! ¡Vamos! ¡Sentimientos juveniles! ¡Buenos amigos de La Revisa! ¡Buenos días! ¡Royos vinculas por todo el Perú! ¡Así, así, 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 así! ¡Como se goza, mis amigos de Lima! ¡Ajá! 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 ¡Otra vez! ¡Iset! ¡Otra vez! Solo me queda tu regla, ayer no sé qué hacer Otra vez Que en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me queda tu regla, ayer no sé qué hacer Oye amigo, ¿por qué me hagas? ¿Por qué me dejas llorando? ¿Por qué me dejas sufriendo solida? Porque eres mentiroso Y reaccionero mi amor ¡Eso pateo! ¡Eso pateo! ¡Eso pateo! ¡Eso! ¡No! ¡Vale! ¡Cómo se rosa! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se rosa! ¡Ay eso a los amigos de Lima! ¡Cómo bailan esos amigos de Lima! ¡Díselo! ¡Ay corazón! ¡No sufre mal! ¡Ay corazón! ¡No sufre mal! Si me acerco con vos, ya nunca volverá, a mí no sé qué hacer A recórdame tus cariños, a recórdame tus besos, a recórdame tus sonidos, a mí no sé qué hacer A recórdame tus cariños, a recórdame tus besos, a recórdame tus sonidos, a mí no sé qué hacer ¡Ese vacío! ¡Como se da saliva! ¡Sap! ¡Sapateadito! ¡Sap! ¡Sapateadito! ¡Sap! ¡Sapateadito! ¡Esa huertecita, mi amor! ¡Esa huertita, dale! ¡Sapalleritas! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Como se goza! ¡Como se baila! ¡Como se goza! ¡Vamos a seguir! ¡Esa huertita! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento juvenil! A recórdame tus cariños, a recórdame tus besos, a recórdame tus sonidos, a mí no sé qué hacer ¡Otra vez! A recórdame tus cariños, a recórdame tus 10 años, a recórdame tus sonidos, a ella no sé qué hacer El zapateo, el zapateo, el zapateo Es el zapatadito, dale, dale Es el vacío, es el vacío, es el vacío, es el vacío Vamos a hacer ese baila Es el boñerito, es el boñerito Como lo gozamos los amigos Ay, 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 sentimiento juvenil Para todo el mundo ¡Eso! San, 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 salay El zapateo, el zapateo, el zapateo, el zapateo Poco a poquito me enamoro Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoro El amor que siento por ti es único y verdadero El amor que siento por ti es único y verdadero Poco a poquito te conocí Poco a poquito te conocí mi amor Poco a poquito me enamoré Porque somos sentimiento juvenil Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti es único y verdadero Del amor que siento por ti es único y verdadero ¡San, san, 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 salay! ¡Uh! El zapateo, el zapateo, el zapateo ¡Eso! ¡Es el zapateo a poquito! ¡Es el vacino, es el vacino, es el vacino! ¡Sada, el sol y vaina! Tengo miedo de perderte, no me dejes a morir Tengo miedo de perderte, no me dejes a morir El amor que siento por ti es único y verdadero El amor que siento por ti es único y verdadero ¡Hey! 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 ¡Salud! ¡Siempre los dos! ¡Sapatito! 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 Para toda la familia y amor Para toda la familia y amor ¡Sapatito! 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 Te conocí, poco a poquito mi amor ¡Vamos! El amor que siento por ti es único y verdadero El amor que siento por ti es único y verdadero ¡Uh! 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 Tengo miedo de perderte ¡Eh! El amor que siento por ti, es único y verdadero El amor que siento por ti, es único y verdadero Que vive el amor Querido siempre amor, a su pepa y flor, a su cariño Samaquadito, samaquadito, samaquadito Samaquadito, samaquadito Samaquadito, samaquadito Samaquadito, samaquadito Samaquadito, samaquadito Beso Siga, siga, siga para ti Para ti, corazoncito Oye, corazoncito Mira, porque te vas ¿Dónde estarás? Mis amigos de Cajamarca Con vuestros amados de Cajamarca Seguimos recorriendo todo el mundo Corazoncito, no sufra El dolor nos matará Ella se fue por otro amor Y nunca, nunca, ya volverá Corazoncito, no sufra Corazoncito, no sufra Este dolor nos matará Ella se fue por otro amor Y nunca, nunca, ya volverá Y nunca, 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 ya volverá Y nunca, 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 ya volverá Corazóncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ella volverá Corazóncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ella volverá Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar Corazón mío sin nadie, ya estoy sin tu piel Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu piel Porque somos sentimientos juveniles, Juliaca Perú Originales, sí señores Porque todo es original La cerveza, original Los padrinos, original Los invitados, original El sonido, original Corazóncito no sufras más, pues el dolor nos matará Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ella volverá Corazóncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ella volverá Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar Corazón mío sin nadie, ya estoy sin tu piel Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar Corazón mío sin nadie, ya estoy sin tu piel Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar Corazón mío sin nadie, ya estoy sin tu piel Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar Corazón mío sin nadie, ya estoy sin tu piel Y no te vas al dormir llorar, porque te gusta verte llorar ¡Eso! ¡Eso! ¡Sos! 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 Vamos Ronald, como suena la guitarra Ay mi cholita y Margarita, provincianita Margarita Ay mi cholita y Margarita, provincianita Margarita Te quiero, te amo Margarita, solo contigo me casaré Te quiero, te amo Margarita, solo contigo me casaré Margarita, provincianita Margarita Ay mi cholita y Margarita y provincianita Margarita Ay te quiero, te amo Margarita, solo contigo me casaré Te amo, te quiero Margarita, solo contigo me casaré El zapateo, el zapateo, el zapateo, el zapateo Ese zapateo, ese pollerita, cholita, dale Como se baila, zap, 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 zapateo ¡Vuelta, zap, 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 zapateo! Vuelta, vuelta a las garritas Vuelta a las garritas Vuelta a las garritas Cuando te quiero ¡Vuelta, vuelta, vueltecita ¡Vuelta! 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 ¡Siga, sigue! ¡Siga, sigue! Solo contigo me casaré, te quiero, te amo, Margarita, solo contigo me casaré. Ay, mi conejito eres tan bañosito, como tú, mi amor. Esta es mi canción, esta es mi canción. Oye, Dorio Gutiérrez, salud, salud. Muchas gracias por la confianza, mi hermano. Ay, mi conejito era tan bandido, ay, caramba. Ay, mi conejito era tan bandido, ay, caramba. Subiendo a la cama no quiso bajar, ay, caramba. Subiendo a la cama no quiso bajar, ay, caramba. Ay, mi conejito era tan bandido, ay, caramba. Ay, mi conejito era tan bandido, ay, caramba. Subiendo a la cama no quiso bajar, ay, caramba. Subiendo a la cama no quiso bajar, ay, caramba. ¡Ese conejo! ¡Por qué será tan travieso! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, Mario Gutiérrez! ¡Kevin! ¡Tu canción, tu canción para ti! ¡Gracias y gracias! ¡Muera todos los conejos! ¡Ay, mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Supiendo a la cama no quiso bajar! ¡Ay, caramba! ¡Supiendo a la cama no quiso bajar! ¡Ay, caramba! ¡Un conejito tan mañotito me ha resultado! ¡Ay, caramba! ¡A las piutas, a las solteras! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Mi conejito me ha resultado tan mañotito! ¡Ay, caramba! ¡A las piutas, a las solteras! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Arriba! ¡Sapatitos, zapatitos, zapatitos! ¡Sapatitos, zapatitos! ¡Sapatitos! ¡Siempre para toda la Polina Gutiérrez! ¡Como voces a la Polina Gutiérrez! ¡Como lo bailamos, señores! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Como lo bailamos, conejito! ¡Si conejito me ha resultado tan mañotito! ¡Ay, caramba! ¡A las piutas, a las solteras! ¡Acá está rato! ¡Ay, caramba! ¡Y conejito! ¡Uh! 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 ¡Zapatitos, zapatitos, zapatitos, zapatitos! ¡Uh!